Me guarda con poder, Cristo me guarda con poder, está sobre ti. Me guarda con poder, Cristo me guarda con poder, está sobre ti. Me guarda con poder, Cristo me guarda con poder, está sobre ti. Me guarda con poder, Cristo me guarda con poder, está sobre ti. Me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Me guarda con poder, Cristo me guarda con poder, está sobre ti. Me guarda con poder, Cristo me guarda con poder, está sobre ti. Me guarda con poder, Cristo me guarda con poder, está sobre ti. Yes, I guarda con poder, Cristo me guarda con poder. You guarda con poder, está sobre ti. Then me guarda con poder, Cristo me guarda con poder, está sobre ti. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!